Como no hay agua aquí en el cerro, no hay barroquitas, usamos estas piedras para darle agua a los perros, a los perritos. ¿Yarson, Yarson? ¿Vieron? Los perritos tienen... Sí. Ahorita vamos a poner el tiro, vas a ver. Vamos por el tezcale colorado. Aquí es el baje chino, ¿verdad? ¿Ya? ¿Aquí estamos en el lugar conocido como el guaje chino? Nos dirigimos a los linderos. Vamos a ver qué... Nos dirigimos hacia los linderos. Vamos a ver qué podemos grabar por ese lugar. Ya que pues... Está muy alta la cima del cerro y... De ahí podemos observar la comunidad de San José Chiquitlán y Guadalupe de Recreo. Nos falta mucho por caminar todavía, como un kilómetro. ¿Verdad, pingüis? Pues ahorita vamos a tomar un poco de... Vamos a hidratarnos. Porque pues... Porque pues... Ya... La pura vida aquí en el campo. Ya se llama caneta. ¿Cómo se pasa en el agua normal? Bien. Seguimos... Con la caminada. Vamos por aquí ya un poco cansados. Mira. Nos encontramos un panal. Un enorme panal. Mira. Vamos a verlo. Esperemos que no nos piquen las obispas. Mira. Espérate, güey. Está muy grande el panal, mira. Mira. Vamos a ver por aquí. Está muy grande. Está muy grande el panal. Mira. Qué lindo panal. Vámonos. Ok. Vámonos. Porque la picadura de estas abejitas... Pues no. Es muy agradable. Vamos a seguir. Nuestro camino. Hacia los linderos. Hacia los límites. De San José, Chipetlán y Guadalupe de recreo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No lo puedo creer. Un venado. ¿En serio? Aquí hay los lindos. Vaya. Encontramos huellas de venado. Con la blanca. Pistas de venado. Con la blanca. Sí. Venado, con la blanca. Ahí está. Allá se logra ver San Juan, Siniguilla y... Es lindos. Por acá, San José, Chipetlán. ¡Vámonos! Aquí mis... Mis amigos. Encontraron huellas de venado. O huellas de jabal. O huellas de jabalí. O será un elefante. Ahí va. ¿Ese es de cabra, creo? ¿Ese es de cabra? Deja de filmar esta parte de aquí. ¿Ese es de cabra? ¿Ese es de cabra? Bien, amigos. Esa es la carretera que nos lleva a la comunidad de San Juan y Hualtepec. Y pues esa es la misma que nos lleva a Guadalupe de Recreo también. Hacia allá. La parte de allá está el partideño. La desviación para Guadalupe de Recreo. Ahorita, en ese momento, nos dirigimos a los linteros. Donde son los límites de San José, Chepetlán y Guadalupe de Recreo. Y pues vamos a ver qué podemos percibir de ese lugar. Ya que, pues, es un monte muy alto. Y vamos a continuar con nuestro recorrido. Hacia los linteros. Este es el camino real. Y este camino nos lleva hacia la comunidad de Guadalupe de Recreo. Ese camino es muy famoso. Y pues, en su época, era muy concurrido. Mucha gente pasaba por estos bellos lugares. Y pues, mira, vamos en el camino real. Ya casi llegamos. A los linteros. Vámonos, mascotas. Ay, yo ya no aguanto. ¿No aguantas? Ya no aguantas. Aquí la amiga Lucrecia ya no aguanta, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, mira. Hemos llegado. ¿Qué fue eso? Mira, nos encontramos un pastor. Nos encontramos un caníbal. Un caníbal. Nos encontramos un caníbal. Aguas, aguas, aguas. Con los Rottweilers. Y ahora, ¿qué es tú, hermano, por acá? Que te vayan a violar. Mira, llegamos a los linteros. Vamos a mostrarles el límite de San José de Chipetlán y Guadalupe de Recreo. Mira, aquí están los linteros. Los famosos linderos. Mira. Mira. Ahí están los linderos. Vamos a ver. Ahí tenemos a los linderos. Mira. Mira. Los linderos. La fecha cuando se realizó el lindero fue el 28. A ver. Enero, febrero, marzo, abril. 28 de abril del 2007. Aproximadamente fue construido este lindero. De aquí para allá. Hacia donde estoy enfocando mi cámara. Ya le pertenece a Guadalupe de Recreo. Y giramos nuestra cámara. Y para esta parte le corresponde a San José de Chipetlán. ¿Ok? Conforme va la mesa del cerro, la cima del cerro es la línea divisora entre Guadalupe de Recreo y San José de Chipetlán. Así que vamos a seguir con nuestro trayecto. Vamos a ver qué más podemos grabar por estos bellos lugares de la mesa de Guadalupe de Recreo y San José de Chipetlán. Ahí está San José de Chipetlán. Ahí está San José de Chipetlán. Ahí está Santa Ana Rayó. Y San Juan Cieneguilla. ok amigos nos encontramos hasta la cima del cerro aquí por estos lugares hermosos del Tezcale, Colorado aquí por esta parte de acá de acá abajo se encuentra el Tezcale, Colorado así se le llama ese lugar y ya por esta parte pues ya le corresponde a Guadalupe de Recreo mira estos ahí están los bellos montes de Guadalupe de Recreo creo mira amigos ahí están los bellos montes de Guadalupe de Recreo ya esta parte de acá ya nos encontramos en terrenos de Guadalupe de Recreo mira mira vamos a ver si podemos ver la comunidad de Guadalupe de Recreo vamos a ver si podemos mira si es cierto y acá se puede ver la comunidad de Guadalupe de Recreo hermoso paisaje desde acá la mesa desconozco sus lugares no sé realmente cómo cómo les llamen pero pues es una vista muy muy este linda desde acá la mesa mira lindo panorama San Juan Cieneguilla mira y aquí San José Chepetlán y hasta acá Santana Rayo chepetlán mira qué hermoso chepetlán chepetlán chepeta ¡eh! y ahí tenemos a la amiga Lucrecia y al hermano René que nos acompañó en el día de campo ¿cómo? mira aquí hay más sale una flor hay mucho de esa planta sale una flor ¿verdad? una flor blanca ¿cómo se llamará? como tipo azucenas las flores son amplias mira qué lindo lugar ya se cansó la la amiga Lucrecia hola amiguis ¿qué tal en la caminada? ¿cansada? y querías venir mira por qué por qué estás triste híjole lo que te pierdes pero no estás arrepentida de venir al campo ¿verdad? ya le duelen las rodillas vamos a seguir ahorita de regreso vente porque ahí te van a comer los coyotes eso toda una mujer de campo chingado vámonos hay rezos de un de un animal vacuno aquí debemos de tener cuidado con las serpientes venenosas por acá si debe de salir venado ¿no? si toda esta parte hasta que se escuche el anuncio oye de un el lo esto esto que no 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 quince no d por он y ahí este camino así como vamos nos va nos va llevando hacia la capilla de guadalupe de recreo ok o sea que más o menos a un kilómetro más hacia adelante vamos a llegar a la capilla de la virgen de guadalupe ok y por aquí ya tenemos más cerca la comunidad de guadalupe de recreo vamos a ver por acá más de cerca mira y tenemos a la hermosa comunidad de guadalupe de recreo vamos a acercar un poquito más la cámara mira ahí se ve un poquito mejor mira está un poco soleado estamos en el temporal estamos en el mes de julio mira amigos guadalupe de recreo mira podemos ver de que la mayoría de las personas pues ya terminaron de sembrar mira todas las parcelas ya están sembradas mira vamos a acercarnos un poquito más a ver mira está está mejor mira 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 Gracias. Gracias. El recreo. Mira qué hermosura. Por estos cerros de Guadalupe de recreo. Un hermoso panorama. Se puede ver de este lugar. De la cima de los cerros de Guadalupe de recreo. La verdad desconozco. Los nombres de estos lugares. Pero pues. Se ve muy bonito. El paisaje. Desde este lugar. Desde la cima del cerro. Y queremos enviarles. Un cordial saludo a todos. Los paisanos de Guadalupe de recreo. Que se encuentran. En la Unión Americana. Y en diversas partes de la República Mexicana. Muchas bendiciones. Y un grandioso. Y fuerte abrazo. Para todos mis suscriptores. Y bendiciones. Amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Y espero que les haya gustado este lindo. Y bello paisaje. Y también vamos a. Empezar a bajar. Y nos da tiempo. Podemos a. A ir a grabar. La patilla de Guadalupe. Y ya. Como queremos. Ya se empieza a. A mirar. Ya que estamos. Tiempo de lluvia. Estamos. A mejorar. Y pues nos da el tiempo. Vamos a seguir. Bajándose. A parte. De la capilla. Así que amigo. Saludos. Saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No pierdas el pino, porque si lo pierdes... Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya pues junta nada más esos... Mira, es lo que le dije, esto ya. Ya, tráete el este. Tráete el palo. El gancho. Los que están aquí de este lado. No, madre. René dice que está muy grande. Ahí está. Bien nomás con esto. Sí, ya con el panza. Sí, ya con el panza. Sí, ya con el panza. Ah, su silla. Lávalo para más su silla. Sí, los guajes. Ah, chingados. Los vasos. Ah, chingados. De todas maneras, ya se nos acabó el agua. Ya se acabó el agua. Después de esta larga caminada hasta la mesa, nos dio un poquito de hambre. Mira, la camisa. Qué sucia. ¿Quesito? Trajimos quesito. ¿Huevito? ¿Dónde pasamos las hierbas? Aquí en el monte le da mucha hambre. ¿Recuerdan que venimos a prevenidos? Ajá. Esa no se come. Trajimos tostada, queso, huevo, tela, papitas. Ya que estuvo muy alto la cima del cerro. O sea que después de una larga caminada, un buen sanzón. Un buen bufet. Un bufet. Al estilo... Quiero la mosca. Es parte, es parte del... Una chinga la mosquita. La chinga la mosquita. Es parte de la mosquita. Un bufet. Comen, comen. ¿Qué no vas a comer? Yo lo deseo. Los guajitos. Guajos, guajos izquierdos. Pretoño de guaje. ahora si nos acaba más y luego tenemos muchos árboles está uno que está otro de guaje no nos quejamos no nos no nos preocupa el guaje aquí tenemos de montón y si nos acaba el agua para acá vamos a seguir comiendo nuestras ricas tostadas de salsa de huevo con queso nos vemos a la amiga que es la amiga lucrecia que no quiere salir a la cámara porque nos acompañó en el transcurso del recorrido que no nos quiere lo que no quiere ver a la cámara y aparece que anda en la jungla es un poco penosa mi hermana un poco penosa pero pues ya se le irá quitando por la mientras seguimos comiendo nuestros exquisitos topos con salsa de huevo y aquí mi amigo el mi amigo el caballo mi hermano el caballo el caballo como conocido en esta región como el caballo y aquí la hermana común esté conocida como la lucrecia la hermana lucrecia y aquí está haciendo una limpia por favor limpia y aquí de este no faltó yo de nada vamos a voltear la cámara no se puede no se le fue se le fue la sombra animal animal a animal a lo que se le fue en el próximo vídeo y llevó carísimo